Salom Javerim, queridos amigos, qué gusto venirme acá a los viernes a mediodía a pintar atrás de casa, invitarlos a ustedes a mi jardín y compartir un rato juntos, hablando de cosas que nos importan. Claro, yo nunca termino de lograr que este coso apunte exacto como quisiera, ustedes me van a perdonar. Pero quiero compartir con ustedes, sobre todo, lo que nos aprestamos a hacer este domingo, que a mí me tiene muy feliz. Entonces, dicen que algo que se cumple tres veces, tiene hazaká, tiene fuerza, indica que puede seguir cumpliéndose, que es apto de seguir cumpliéndose. De modo que esta va a ser la tercera vez, con ayuda de Hashem, tercera vez en tres meses que nos vamos a juntar en Zoom, a presentar un volumen de lo que he llamado, la serie que he llamado, Cuadernos de la Comunidad de Torá. Que son en realidad pequeños libros. Pequeños libros que me da un placer enorme preparar para ustedes. Pequeños libros en los que estoy ordenando el conocimiento que compartimos desde hace tantos años, sobre todo en video y algo también por escrito, pero no en formato de libros. Y lo estoy armando de a uno por mes. Y como estamos a punto de entrar al año de Shemitah, el año sabático de la creación, Entonces, lo estoy haciendo especialmente alrededor del número 7. En nuestro primer encuentro de este tipo, presentamos 7 maravillas. 7 cosas que sucedieron una única vez y cambiaron al mundo para siempre. En el segundo, presentamos los 7 sueños que trae la Torá, que son la base para toda la sabiduría de los sueños que conoce la humanidad. Y ahora vamos a hablar de lo que se conoce como 7 mitzvot de los hijos de Noaj. Ahora más tarde van a ver cómo, qué sale de esto que estoy haciendo. Un problema para focalizar adecuadamente, ¿se dan cuenta? Este, de todos modos, para enfocar bien. De todos modos, aquí estamos, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hablar con ayuda de Hashem, este domingo, de lo que habla el libro. En este libro me he esforzado por entender conceptualmente de qué se tratan las 7 mitzvot universales. Nuestros sabios nos enseñan que, en realidad, en estas 7 mitzvot, hola, universales, está todo lo necesario para que una sociedad pueda vivir con shalom, con respeto, con seguridad, con posibilidad de que el amor esté vigente por todos lados. Y no hace falta más que esto. Y si no hace falta más que esto, esto es razonable que nos llame mucho la atención. Y como nos llama mucho la atención, decidimos estudiarlo juntos, ya no del modo tan fácil como puede ser estudiarlo a modo de religión, estudiarlo como se estudia frecuentemente, a modo de religión sujeta a premio y castigo, a infierno y mundo por venir. Es decir, es demasiado fácil eso. Es demasiado fácil y no cambia el corazón de nadie eso. En cambio, si lo estudiamos en tanto personas que queremos el bien, y es genial ser personas que queremos el bien. Y entonces, tomamos los principios de sabiduría que nos da la Torah. Y lo que hacemos es estudiarlos, ya no como una orden que alguien nos da, sino como regalos. Como un regalo que ayer nos da, como el regalo que nos da la municipalidad cuando en un cruce que tiene capacidad o gran probabilidad de convertirse en lugar de accidentes, viene la municipalidad y te pone una plaza, y te pone un semáforo, y te pone una cebra. Entonces, eso que era inicialmente muy peligroso, va a dejar de ser peligroso, y eso es una idea maravillosa. Del mismo modo, podemos tomar las siete mitzvot fundamentales que trae la Torah, y decir, dejemos por un instante de lado la cuestión teológico-religiosa. Veamos qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esta maravilla que estamos recibiendo de regalo? ¿Qué hago yo desde esta belleza que me impide, que me prohíbe robar, que me prohíbe asesinar, que me prohíbe matar, que me prohíbe tener relaciones sexuales adúlteras, que me prohíbe injertar árboles o cruzar especies animales, que me ordena hacer justicia, que me prohíbe comer de un animal que aún no murió, carne de un animal que está vivo, ¿qué puedo hacer yo con todo eso? Que son regalos. Y si son regalos, y si presumiblemente de esos regalos he de aprender literalmente a vivir, yo mundo, no yo Daniel, yo mundo he de aprender a vivir con Shalom, si de esos regalos tengo que aprender a vivir con Shalom, entonces más vale que los estudiemos concienzudamente, porque queremos vivir con Shalom. Y entonces a lo largo del libro estudié qué quiere decir cada uno de estos mandamientos tomados como señales de tránsito en nuestro mundo. Y luego hice algo mucho más importante todavía. Me olvidé del mundo. Tomé cada uno de los mandamientos y me pregunté a mí mismo de qué manera esto se traduce a mi relación conmigo mismo. Y dada esa pregunta entonces, Baruj Hashem empecé a encontrar una cantidad de respuestas que me insinuaron una posibilidad de Shalom maravilloso entre yo y yo mismo, entre yo mismo y mi interior. De eso vamos a hablar este domingo, de lo que nos facilita la posibilidad de pararnos todos en un mismo lugar, en un lugar de Shalom basado en reglas claras de cada quien consigo mismo y cada quien con su prójimo. Y entonces, contagiar, contagiar Shalom a nuestro mundo. Empezar por contagiar Shalom a nuestros queridos. Contagiar Shalom. Contagiar Shalom. A ver un segundo. Aquí, aquí. Muy bien. Contagiar Shalom a todos quienes esperan que nosotros les enseñamos cómo. Y de ahí en más, pues, ser ejemplo. Ser ejemplo para el mundo este en que vivimos. De que formamos parte. Y de cuya redención, de cuya redención, a cuya redención aplicamos. Aplicamos entre todos juntos. De modo que este domingo, con ayuda de Shalom a las 9 de la noche de Israel, los voy a esperar en Zoom. Van a ver los datos del Zoom aquí abajo. Los libros ya están a disposición en preventa, a precio de preventa, este tercer cuaderno de la Comunidad de Torá. Los dos anteriores también están disponibles, todos en el mismo link, en gumroad.com.br. Y ya les adelanto algo. Con ayuda de Hashem, el cuarto volumen de los cuadernos de la Comunidad de Torá, nuestro cuarto libro en la serie, va a tratar de un siete muy, pero muy especial. Y muy, pero muy poco conocido. Va a tratar de las siete profetas mujeres que aparecen en el Tanaj. En todo el Tanaj, en los 24 libros del mal llamado Antiguo Testamento, aparecen siete profetas mujeres. Esas siete profetas mujeres tienen cosas muy importantes que decirnos, de a una y en su conjunto. Y vamos a intentar que, de ellas o desde ellas, trate nuestro siguiente cuaderno. Por lo pronto, para hablar de las siete leyes, siete señales de tránsito que el Creador nos ha dado para manejarnos en este universo nuestro, que son esencialmente morales y que son esencialmente herramientas para nuestra propia felicidad de corazón completo, de esto, hablemos en corto, este domingo de noche, antes de la tefilada, la plegaria compartida, y en largo, a lo largo de las 150 páginas pequeñas, porque son páginas a cinco con letras grandes, pero aún 150 páginas pequeñas de nuestro libro. Jaberim, queridos, Shabbat Shalom para ustedes, desde Amirim, desde mi montaña sagrada, mi bendición con todos.